Esto que suena y que dice, así. Esto que suena y que dice, así. Esto que suena y que contigo camina, porque compartes todas tus fantasías, pero dime amor, que se roba tu corazón, dímelo por favor. ¡Bien! 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 Y lo cantamos todos, muy fuerte, sí! Tómame, hazlo contigo una vez más Tómame, está tardito nada más Úsame, saca tus calas sobre mí Miénteme, di que me quieres, que me gusta Y que me engañas más, me gusta Que necesitas de este juego Miénteme, di que necesitas más de mí Miénteme, di que hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez, otra vez, otra vez ¿Otra vez? ¿Tú te vamos a río? ¡Arriba, arriba! Miénteme, di que me mientas otra vez ¡Súper, río! ¡Todo es! Miénteme, di que me mientas otra vez 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 No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!